Se paró, se paró El reloj de tu cariño Ya se fue tu querer Me engañaste como a un niño Maldito, maldita sea Por siempre maldeciente Deseo que te mueres Deseo con gran pasión Que te engañen de repente Que te llora el corazón Que padezca lentamente Poco a poco incóndone Maldito, maldita sea Por siempre maldeciente Deseo que te mueres Deseo con gran pasión Que te engañen de repente Que me llora el corazón Que padezca lentamente Poco a poco incóndone Para que, para que, para que seguir viviendo Si el amor, tu amor, tu amor y tu Dios Solo existe allá en tu reino Maldito, maldita sea Por siempre maldeciente Por siempre maldeciente Por siempre maldeciente Deseo que te mueres Que te engañen de repente Que te engañen de repente Que te llora el corazón Que padezca lentamente Poco a poco incóndone Y abandonas por dinero Y abandonas sin pensar Que en el resto de tu vida No tendrás felicidad ¡Mujeres! 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 ¡ ¡Cantando conmigo, cantando conmigo, cantando conmigo, los que están enamorados! ¡Dice! ¡Valdita sea! ¡Cantando conmigo, cantando conmigo! ¡Cantando 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 conmigo!